Comunidad Educativa del Instituto Técnico Industrial denunció este lunes la falta de energía eléctrica tanto en dependencias administrativas como en los talleres. El docente Luis Rodríguez expone así lo que está sucediendo en ese plantel educativo. Pues hombre, tenemos la gran preocupación que estamos iniciando la cuarta semana y no tenemos energía eléctrica en todo lo que corresponde a la zona de los talleres y en la parte administrativa de la institución. Todo a base de comentario que fue que se dañó el transformador, la entrada de la calle al colegio pero no ha sido posible que la administración municipal le encuentre una solución a este problema. Entonces la institución está exigiendo a la administración municipal que le preste atención porque lo que están afectados son los estudiantes y lo que está afectado es el sistema escolar del Instituto Técnico Superior Industrial. Rodríguez sostiene que ya se ha acudido ante la Secretaría de Educación pero que llevan un mes sin este servicio y sin solución a la vista. La Secretaría de Educación manifestó que estaba haciendo las diligencias necesarias para poner en marcha, retornar la energía eléctrica pero hoy iniciando la semana de Pascua llegamos y sigue todo igual. Ha afectado los talleres, ha afectado la parte administrativa, ya se está terminando el primer periodo y no hemos podido subir las notas a las plataformas porque el servidor en razón a que no hay energía no está en funcionamiento. Entonces llamamos la atención de la administración municipal que mire en qué condiciones estamos laborando en el Instituto Técnico Superior Industrial y si esa es la calidad de educación que pide para los estudiantes del municipio de Barranca Hermeja y en particular para el técnico industrial. El llamado que se hace desde esta comunidad educativa es restablecer cuanto antes el servicio de energía en el técnico industrial.